La conocí y nos gustamos, le dije oye que tal si nos escapamos, me dijo bueno, nos arrancamos, tuvimos sexo y no nos cuidamos, a la semana me dice que tiene atraso, le dije aquí estaré para lo que sea por si acaso, pasan los meses de lo ocurrido acaso, llamé y me dice tengo tres meses embarazo, no lo pensé, la fui a buscar, donde se esconde no la logro ubicar. Un día llega y dice tenemos que hablarlo, nuestro fue un error y lo decide abortar, me lo dice así tranquila que es lo que encuentro más tonto y yo por dentro lloro, no lo soporto, mi hijo tuvo vida aunque el tiempo haya sido corto, en vez de ser responsable, prefiero hacerse un aborto, como si usted es capaz de haber hecho algo así, si no lo querías pudiste déjamelo a mi, el no era responsable de lo que llamas el rol, el ero fue de nosotros y lo culpaste que fue, no pida que te entienda, y que así no te hable, no tuvo que pagar de lo que fuimos responsable, no tuvo la culpa que lo nuestro no pudo ser, como matar un bebé que no se puede defender, no lo tuve en mis brazos y lo llegué a querer, lo llegué a querer, sin poderlo ver, mi ilusión en lo que hice, sin poderlo tener, Dios no te da carga que tú no puedas cagar mujer, pudo ser niño, una niñita, ser caballero y ser una señorita, dice que no estás lista para un bebé parir, pero te crees madura para las piernas abrir, pudo ser cantante, abogado, futbolista, pudo ser bailarino, modelo de revista, pero no lo sabrás porque la vida la has quitado y le pusiste fin a lo que muchas han soñado ya. Esto es un consejo de parte de una niña, que no está de acuerdo con los abortos.